Vamos a empezar con el taller de ciencias para el ciclo básico, que es primero y segundo año. Vamos a empezar con una experiencia que nos va a llevar todo el año, vamos a ir probando distintas alternativas y con lo primero que vamos a comenzar es con un lombricompuesto. Ustedes pueden buscar en los libros y en internet que hay distintas formas de preparar un lombricompuesto. Acá con nuestro compañero Claudio vamos a presentar una que es reutilizando los tarros de pintura. Vamos a mostrar cómo lo vamos a preparar. Esto vamos a ir subiendo después al cabo de varios días, vamos a ir mostrando cómo va avanzando y cómo se va haciendo, así que no se preocupen. Hoy vamos a mostrar la estructura que nosotros proponemos, que puede haber muchas más, una estructura para hacer lombricompuesto. El lombricompuesto es el que lleva las lombrices, las lombrices californianas, y descomponen restos de comidas. Bueno, vamos a empezar con la estructura. Lo que vamos a hacer es perforar el fondo con algún taladro o alguna herramienta que no raje el plástico, puede ser con hierro caliente, pero un taladro en cualquier lado debería haber, y una mecha lo suficientemente gruesa como para que drene los líquidos y en algún momento logren pasar las lombrices por esos agujeros. Así que debería tener más o menos el espesor de un dedo miñique, aproximadamente. ¿Una mecha 8 o 10? Esta es una mecha 10, de 10 milímetros. Vamos perforando, siempre con cuidado. Bueno, más o menos así debería quedar el fondo de la lata, y ahora vamos a hacer algunos huecos en el costado. Este es el recipiente número 1, en el que vamos a empezar a acumular todos los residuos, todos los restos de comida. Yerba, cáscaras de fruta, verduras, hortalizas, alguna fruta que se nos echó a perder y no la podemos consumir. Todo eso lo vamos a ir acumulando acá, y se prepara lo que se dice. En estos casos se le dice que uno prepara la cama. Uno primero prepara la cama para lombrices, espera unos días que esto se descomponga, que se degrade, y recién cuando tenemos la cama lista, ahí agregamos el núcleo de lombrices para que vengan a descomponer lo que estamos haciendo acá. ¿Unos días cuántos serían? ¿Cuántos días? Y la cama más o menos 15 días, 20 aproximadamente, hasta que está lista para que las lombrices puedan trabajar en esto. Este es el recipiente número 1, lo vamos a llenar hasta arriba. Cuando esto esté listo, vamos a tener preparado ya otro recipiente, que lo vamos a llamar recipiente número 2, para continuar. ¿Qué es lo que va a hacer Claudio acá? Luego, cuando esto ya pasen muchos meses, vamos a ir alternando entre el recipiente 1 y el recipiente 2, a medida se va descomponiendo. ¿Sí? Bueno, y por una cuestión estética y para evitar que anden perros o ratas, lo que vamos a hacer es tapar esta lata donde vamos a ir juntando los desperdicios de frutas y verduras, también perforándola para, por la misma cuestión que perforamos la lata, que es para ventilar y que todos esos desperdicios lo vayan descomponiendo con bastante oxígeno presente. Bueno, esta sería la tapa ya terminada, donde hicimos varias perforaciones y lo que agregamos es una media sombra o un material similar, que lo que hace es dejar pasar el aire, pero no deja pasar la luz solar, que es una de las contras que tienen las lombrices, no le gustan los lugares con mucha luz. ¡Gracias!